Este es un breve informativo de Noticias 12. La Cruz Roja nicaragüense brindó 581 atenciones durante las fiestas de Santo Domingo. El Ministerio de Salud reporta aumento de contagios por COVID-19. En la última semana contabiliza 48 contagios. Suspenden zarpes en Bluefields, El Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas por el desarrollo de la onda tropical número 21. La Confederación de Unidad Sindical que dirige José Espinosa dijo que en la negociación del nuevo salario mínimo para el sector zona franca, van a proponer que se mantenga el 8,25%. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.